Y sonido vaquero en el jaripeo, próximo 29, ándele pues, ahí están mis amigos, tenemos otro jinete en turno, el que ya está posesionado de ese pretal, mis amigos, que hoy nos acompaña, vamos a ver, va a llegar el momento decisivo, el momento de la verdad, nos acompaña la música también de sonido vaquero. Ahí está Saúl García, el que arriba se defiende de ese toro, mis amigos, corazón difícil, ya pronto termina el toro, no se pudo, mis amigos, va a llegar.